Buenos días a todos, disculpad por el pequeño retraso. Y nada, voy a empezar ya a presentaros a Jerónimo López, que seguro que casi todos le conocéis ya, porque está en todos los saraos que hay. Y nos va a presentar ToroDB, estante de, habilitando SQL y analíticas sobre MongoDB. Así que un aplauso y muchas gracias, Jero. Bueno, ¿se me oye bien? Vale. Pues nada, bienvenidos a todos. Espero no alargarme mucho, porque seguro que todos tenéis hambre y luego querréis ir a comer rápido. Vale, acercame a mí. Pues me dedico a esto de la informática por vocación, toda la vida me ha interesado. Llevo 15 años, tengo 15 años de experiencia en el mundo del desarrollo. Fui emprendedor, estuve creando una startup que se llama Otogami. Y también soy ex empleado de Ocho Karata, que es la compañía que ha hecho el producto del que voy a hablar hoy. Aprovecho también esta ocasión para decir que estoy buscando trabajo. Si queréis, luego me contratáis. Vale, voy a hablar de ToroDB. Pero para hablaros de ToroDB, mejor empezar hablando del producto sobre el que trabaja ToroDB, que es MongoDB. ToroDB no se entiende sin Mongo. Entonces, os voy a contar un poco que es MongoDB, aunque supongo que yo, que la mayoría lo sabéis. Pero para comprender el valor de ToroDB, es necesario saber cómo funciona MongoDB. Entonces, MongoDB se ha convertido ahora mismo en la base de datos no SQL del mercado más popular. Podéis ver en el ranking de Benjais, que si te sales del sector de base de datos relacionales, es la más popular, con diferencia de sobre cualquier otra. Es orientada a documentos, facilita mucho el desarrollo y es open source. Con eso ha conseguido que sea la base de datos no SQL más popular y más extendida. ¿Por qué? Porque es múltipla otra forma. Te descomprimes un fichero, haces apt-get o haces zoom o hace lo que sea y la data está instalada. No hay que hacer nada más. Es muy sencillo. Cualquiera se lo puede instalar y es muy fácil de configurar. Tanto que los parámetros de configuración son triviales. Por defecto ya funciona muy bien. Pero tiene un problema, que la podéis cagar. Si dejáis la configuración por defecto y tenéis todos los puertos abiertos en la máquina, os puede acceder cualquiera desde fuera. Cuidado. Entonces, ¿por qué es tan popular? Porque es muy fácil de configurar en alta disponibilidad. Montar un réplica set de Mongo, para la gente que nos devops, es muy muy fácil. Cualquiera que sepa hacer un par de comandos de Excel, se puede montar un entorno de alta disponibilidad con Mongo. Tener tu réplica set y todo muy fácilmente. Hasta yo lo sé hacer y no tengo ni idea de sistemas. Igualmente, es muy fácil de escalar. Montar un sardin de Mongo es también muy fácil. No hace falta ser un devops muy avanzado. Entonces, cualquier persona sin muchos conocimientos, se puede montar una instalación de MongoDB con bastante facilidad. ¿Por qué también es muy popular? Porque es muy rápido. Metes ahí 100.000 documentos por segundo y se los come. Y sin maquinones, muy rápidos. Entonces, ha ganado mucha popularidad porque la gente dice que puede tener ahí su web de millones de usuarios perfectamente trabajando en Mongo. ¿Por qué es muy popular? Porque es muy fácil de usar. El app que ofrece es muy sencillo. Insertar documento, borrar documento, actualizar documento y hacer queries. Es muy sencillo. Hasta un mono lo puedo usar. Tiene un ecosistema muy rico. Puedes programar contra Mongo desde cualquier lenguaje de programación actual. Entonces, cualquiera que necesite usar nada sea tu no se cuelde, trabaja en el lenguaje que trabaje, lo puede usar. Entonces, ha sido muy fácil que se extienda. Vale, pero tiene sus buenos y sus malos momentos. Empezar es muy fácil, te pones con ello, haces el hola mundo enseguida, luego te vas dando, tienes problemas, como por ejemplo que te dejan los puertos abiertos, empiezas a hacer queries y no son tan fáciles como en el modelo relacional, pero al final del todo superas esos problemas y es una base de datos que funciona bien. Pero también llega un momento en el que tienes un gran volumen de datos. Es tan fácil que empiezas a meter datos, meter datos, tu aplicación web maravillosa, tienes muchos usuarios y llega un momento en el que necesitas extraer los datos. Oye, tengo muchos datos, pero quiero analizarlos. Y viene el tío de negocio, la corbata, el que hace temas de marketing o lo que sea, y te pide, oye, yo quiero sacar información de ahí. Necesito sacar inteligencia de datos. Tengo que hacer business intelligence. Y aquí es donde surgen los problemas, porque tiene los datos, pero no puedes sacar inteligencia de ellos. Entonces, tienes un problema. Si tú a tu empresa no le puedes proporcionar la información, le estás creando un problema, como ingeniero. Entonces, tienes que darle esa solución. ¿Qué tipo de problemas hay típicos? La gente de corbata está acostumbrada a usar herramientas de business intelligence que no son compatibles con MongoDB. Intenta usar su tablo y no puede. Quiere hacer una join entre dos colecciones, dos tablas, y no puede. Porque la base de datos no te lo permite. Intenta hacer queries y ve que tarda horas. Entonces, no puede obtener inteligencia y reaccionar a los datos rápidamente. El lenguaje de queries no es estándar. El tío de business intelligence está acostumbrado a hacer SQL. No puede hacerlas con Mongo. Y luego, de repente, llega un día en el que una query que funciona deja de funcionar. ¿Por qué? Porque por defecto tiene una limitación, que es que si el resultado ocupa más de 16 megas, da un error. Entonces, ya que tienes el problema y no sabes qué hacer. Entonces, ¿qué solución puedes aplicar? Pues, varias soluciones. Os voy a contar unas cuantas, aparte de la que propone Torrede. La solución clásica es, me hago un ETL, un programa que extrae la información, que la transforma y la carga, hacerlo en otra base de datos. Te picas un código, que hace una query, se le da este disco de la tabla, magrea, transforma, en este caso, fine de la colección, extrae los campos que le interesan y lo persiste todo en una base de datos. Eso está genial, porque te permite tener soporte a SQL completo, porque como lo estás guardando en una base de datos relacional, pues puedes acceder a los datos con tu lenguaje que ya conoces y que encima es muy potente. Como tienes soporte a SQL, tus herramientas de BI también son válidas para atacar esos datos. Se da tan rápido como la base de datos que tú pongas por debajo. Si te pones un makinon, un clúster de Oracle, pues podrás hacer un query muy rápidas. Pero tiene un conveniente, que es que hacer, picarte ese código y hacer esas transformaciones y hacer las cargas de datos, hay que picarlo. Es un tío que tiene que desarrollarlo. Y eso cuesta dinero. Luego, es un proceso batch. Periódicamente, tienes que coger todas las datos, importarla en otro sitio, transformarla y guardarla. Y en el momento en el que has terminado ese proceso batch, la información está desactualizada. Además, si tu estructura de datos cambian, porque como todos sabéis, Mongo es esquemales. Tú puedes cambiar el esquema, puedes añadir más campos y más atributos y más valores al documento y se lo come. Entonces, ¿cómo reflejas eso en el modelo de base de datos que estás creando? Entonces, si quedas actualizados también los datos que estás persistiendo. Y luego necesitas infraestructura. Necesitas una máquina con una base de datos y necesitas un proceso que le haga la transformación. Funciona. Es la solución clásica a este problema. Lo utilizan las grandes empresas. Otra solución sería utilizar una herramienta de BI ad hoc para Mongo, para el modelo no SQL. Tienes Slamdata, Cloud9, como ejemplos de herramientas que se conectan a tu Mongo, le das tu puerto y hacen esas queries. Suelen ser muy fáciles de usar porque es a golpe de ratón, es muy gui. Suelen ser una solución completa para lo bueno y para lo malo. Te instalas o lo contratas y se conecta a tu Mongo, te ofrece la herramienta de hacer queries, de reporting y de gráficas. Para lo bueno y para lo malo, si tu sistema de reporting necesitas que sea otro, porque tú tienes ya un proceso, pues a lo mejor no te vale. Como se conecta directamente a Mongo, es tan lento como Mongo. Si la query es muy compleja y Mongo tiene que hacer un full scan de toda una colección para obtener el resultado, pues tardará mucho. Y luego esas herramientas, como no están pensadas para el modelo relacional, pues se suelen inventar un suelo de lenguaje que se parece a SQL, pero no es SQL. Y luego no ofrecen todas las funcionalidades que está acostumbrado a un tío de Business Intelligence. Y luego suele estar en modelo SaaS, donde tú contratas un servicio en la nube que ataca a tu Mongo o te lo descargas y lo instalas en tus máquinas. También necesitas tener tus propias infraestructuras. Y luego tienes el conector de MongoDB. Hasta hace poco, pero no, tenían publicado un conector que era una herramienta que te instalabas, que era una versión de Postgres, que se conectaba a MongoDB, que se llama MongoDB, y hace una transformación de queries. Tú le das una query de selet asterisco from nombre de la colección y él lo transforma en una query de MongoDB de Fine. ¿Qué pasa? Que el mapeo de queries de Mongo a SQL no es uno a uno. Entonces, el lenguaje de SQL que admite es muy limitado, porque está limitado por esa transformación. La versión 1.0, que la hicieron sobre Postgres con el Foreign Data Grapper, estaba ahí, solo funcionaba para Linux, era experimental, nunca la llegaron a sacar como producto final, siempre se quedó en beta. Hasta finales del año pasado, que sacaron la versión 2.0, más currada, y en vez de estar basado en Postgres, está basado en MySQL. Y hace lo mismo, en vez de atacar contra un Postgres, atacaba contra una implementación de MySQL, que no sé cómo funcionaría por dentro, pero que hace la transformación de queries a queries SQL a queries Mongo. También, muy fácil de instalar esta vez, te descomprimes el zip y ejecutas, y ya tienes ahí tu servidor MySQL funcionando. Problema, es propietario, ¿vale? MongoDB es gratuito, y su modelo de negocio es, me contrata licencias del producto, y si quieres también, quieres hacer BI sobre los datos, pues la herramienta de BI me paga un pastizal. Como he dicho antes, en el caso anterior de herramientas de BI ad hoc, tienes un problema de que al estar basado en una transformación de SQL a queries de Mongo, es un SQL incompleto, y por tanto las herramientas de BI no podrán explotar todas las capacidades que tienen para usarlo. Y luego, como hacen otra transformación de queries, no almacena datos, será tan lento como el Mongo que tengas debajo. Entonces, si tu Mongo es lento, tus cores irán lentas. Y ahora viene, todo lo de bestamping. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es lo mismo que hacía el modelo tradicional de ETL, es yo me conecta a Mongo y replico los datos. Pero en vez de hacer transformaciones ad hoc, para que les haya aplicado el usuario, lo que hace es aplicar una serie de reglas de transformación fijas, muy sencillas. Y eso lo hace en tiempo real. Según tú vas modificando los datos de Mongo, se replican esos cambios en el modelo relacional. Entonces, ¿esto qué permite? Tener soporte a un SQL completo. Como todos los datos de Mongo están replicados exactamente en el modelo relacional, tú puedes usar toda la potencia de tu base de datos. Por tanto, puedes utilizar todas tus herramientas de BI que ya conoces y tienes. Sea tan rápido como la base de datos que tengas debajo. Si tienes una máquina rápida, sea rápido. Si tienes una máquina lenta, será lento. Pero tú puedes dimensionar tu máquina de forma independiente a la que tengas en Mongo. Y luego, explicaré por qué y cómo, a igualdad de máquinas, una query de agregación, una query pesada sobre un modelo relacional, sobre todo debe, será más rápida que sobre Mongo. Por cómo está montado. Y luego, la gran ventaja respecto al modelo de TLS es que es en tiempo real. Subúmban y modificándose los datos en Mongo, se replican en pocos milisegundos en el modelo relacional. Por tanto, la información siempre estará actualizada. Y veremos que si cambias el esquema de tus documentos en Mongo, si la amplías o le metes más campos o sus documentos, éste a su vez aparece replicado en el modelo relacional. Inconveniente. Necesitas infraestructura. Necesitas una máquina en donde instalar tu Postgres, que es la primera implementación que se ha hecho, y un proceso que sea el que haga la replicación. Ese es el mayor inconveniente. Aquí, hasta ahora, se contaba así una película muy bonita. Y ahora viene lo jodido. La parte más técnica. Y he intentado hacerlo lo más sencillo posible, pero reconozco que me ha quedado muy herido. Entonces, pido disculpas por antelación. Entonces, ¿cómo funciona Toro Divi Stampit? Pues si os he hablado antes de que Mongo tiene una propiedad que es que es muy fácil montar un clúster, un réplica set. Tienes tu primario, tienes un secundario, y con tres comandos los conectas y ya tienes ahí tu clúster. ¿Qué hace Toro Divi? Pues se conecta a ese clúster como un nodo más. Entonces, es un nodo más del réplica set. Se conecta como un nodo secundario. En este caso, como no se comporta como un Mongo como tal todavía, es un nodo secundario en modo oculto. No participa en los procesos de elección de máster ni nada. Son los únicos que lo que hacen es escuchar. Escuchar, escuchar sin modificar nada del estado de tu clúster. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo escucha? Lo hace a través del mecanismo que se llama off-log. Si tú habilitas, si tú tienes un clúster de réplica set de Mongo, se activa un mecanismo de log. Entonces, tú, cuando haces una operación de modificación sobre Mongo, además de guardar los datos o modificar los datos en tu colección, en tu documento, en otra colección especial que existe, se apunta a los cambios. He añadido este documento. Pues se apunta en ese off-log. He añadido este documento. He modificado el documento 28 y le he puesto la propiedad nombre a Pepito. Pues, butate28 set Pepito. Y esas operaciones son idea impotentes. Entonces, puedes aplicarlas todas las veces que quieras, que siempre dejará el mismo estado del documento. Y desde el blog se va guardando, ¿vale? Tiene un tamaño máximo, ¿vale? Entonces, dependiendo del espacio en disco, pues guardará más registros o menos. Y ese blog es de donde leen los nodos secundarios. Entonces, ¿cómo hace Toro para replicar esa información? Pues, tú tienes tu Mongo, contienes ahí tus 100 gigas de datos, ¿y cómo se replican? Pues, lo que se hace es, tú te conectas con ToroDB al réplica set, y todo lo que hace nada más arrancar es, oye, ¿qué datos tengo yo en mi base de datos? Ninguno. ¿Qué datos hay en el réplica set? Todos estos. Pues, empieza a copiar colecciones. Entonces, dice, colección 1, dame todos los documentos. Y empieza a copiarlos. Bim, 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 bim. Se las copia. Y a su vez, tú estás trabajando, tú tienes tu proceso online, y se hacen cambios, ¿vale? Entonces, se actualizan los documentos, se borran documentos, lo que sea. Y esos cambios se van guardando en ese oblog que os he contado antes. Y se van acumulando. Y llega un momento en el que ya se ha copiado todas las colecciones, están ya en disco, según el estado en el que empezó. Y a partir de ese momento, todas esas operaciones que se han hecho, a partir del momento en el que empezó a hacer el copiado, esos cambios se aplican. Igual que un nodo de replicación más, pues dice, pues, ¿se modificó este documento? Pues yo lo modifico. ¿Se añade este documento? Pues yo lo añado. Y llega un momento en el que el estado de la base de datos de Mongo y el estado de TorDB, la base de datos relacional, será consistente, serán los mismos. Y cualquier cambio que hagas a partir de ese momento en Mongo, se verá reflejado automáticamente en el modelo relacional, en Tor. Así ya está, que incluso puedes apagar Toro, se te puede caer tranquilamente y como guarda el estado del último punto, cambio que aplicó de SEOBlog, nada más levantarse, preguntará, oye, yo me quedé en la operación de un millón, ¿qué operaciones quedan pendientes por aplicar? Pues estas 20, pues las lee y las aplica. Y en ese momento, vuelve a estar en un estado consistente. Este es el proceso que aplica MongoDB en su proceso de replicación. Aquí Toro no inventa nada, lo único que hace es, lo que hacen ellos, lo hago yo. Y si falle su proceso, fallo yo, pero la tecnología que hay por debajo es la misma. Entonces, he dicho que se replica la información. ¿Cómo se replica? Pues tenemos MongoDB, tenemos la base de datos, y en este caso utilizamos Postgres, y en Postgres tenemos el concepto de esquema, entonces toda una base de datos MongoDB se replica dentro de un esquema. Entonces dentro de un esquema tendremos todas las colecciones de una base de datos. ¿Y a qué se mapean las colecciones? Se mapean a tablas de tu modelo racional. Entonces, una colección, una tabla. No es así, es una colección, múltiples tablas. La primera, la tabla principal, por así decirlo, del modelo racional, se corresponderá con la colección, y luego aparecerán por ahí tablas nuevas. Entonces la mejor manera de ver, que he encontrado para que veáis el sistema, es poniendo un ejemplo. Tengo una charla, yo estoy en TestFest, la charla de David, que tiene un título, tiene una descripción, tiene un speaker, y tiene una categoría, que es una raíz de tags. Veamos cómo se mapea. Entonces, lo que es el documento, la parte raíz del documento, lo que serían los atributos title, date, speaker, y category, se mapea directamente a una tabla, que se va a llamar igual que la colección, torque. Lo que es el subdocumento, ¿vale? De speaker, que tiene a su vez dos atributos, name y company, se mapea otra tabla. ¿Cómo se va a llamar esa tabla? Pues se ha adoptado la convención de que la tabla se va a llamar igual que la colección, seguido del nombre del campo al que pertenece el subdocumento, speaker. Entonces, la tabla donde se guardará los datos del speaker será talk y un bajo speaker. ¿Y qué pasa con category? Category no es un documento, es un array. Entonces, se comportaba de manera distinta, pero en este caso, nosotros, se decidió que un array se comportaba como, ya fueran atributos o valores o subdocumentos, es una colección de documentos. Y como tal, lo metemos en otra tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Pues talk y un bajo category, igual que el atributo. Esas son las tablas que van a aparecer. ¿Qué pinta tendrá la tabla principal, la que hemos llamado talk? Pues esa. Esto es una captura del pgadmin. Tiene los atributos que tiene al documento, fecha, speaker, y en bajo ID, que es la clave primaria que genera mongo, title y categoría. Tiene una pinta rara. Entonces, empieza por la primera columna, que es la de DIT. DIT es el identificador de documento. Es cada documento dentro de ToroDB, tendrá un identificador. Podríamos haber usado el guión bajo ID, pero el guión bajo ID tiene el problema de que el usuario puede usar el object ID que te genera mongo, o puede usar un string, puede usar un entero, puede usar el tipo que quiera. Entonces, y los puede mezclar dentro de la misma colección. Entonces, como es un lío manejar diferentes tipos, preferimos crear uno nuestro, un secuencial. Entonces, tiene todos los campos que tiene el documento más el DIT. Y luego aparecen los campos raros. Es el speaker y el category. ¿Vale? El mapeo que estoy contándo es el mismo mapeo que haríais si os digo mañana implementarme este modelo de documento en un modelo racional, donde hacéis una jerarquía de tablas, ¿vale? Una foreign key de una a otra y como habéis hecho siempre. ¿Vale? Entonces, en este caso necesito guardar si el speaker, si el documento, su documento speaker y su documento category existen o no. Entonces, uno tiene un documento hijo y tú tiene un array hijo. Luego, os cuento más. ¿Vale? Os he contado que tiene que aparecerá una tabla Talks Speakers que contendrá pues el nombre del speaker y la empresa. Y aparece una columna nueva que antes no han salido antes. ¿Cuál son? RID, ROW ID y secuencial. ¿Qué es el ROW ID? Es el identificador en la tabla principal necesito tener un enumerado para identificar las filas. En las tablas hijas necesito otro enumerado para identificar las hijas. ¿Para qué? Para implementar la relación 1 a n del modelo relacional. Si una tabla una relación 1 a n necesitas que en una de las columnas de una de las tablas tenga el puntero a la tabla referenciada. Entonces ese ROW ID nos servirá para referenciar las tablas hijas a esta tabla. ¿De qué manera relacionamos Talks y Speakers? Mediante el DIT. La tabla padre del Talks Speaker se corresponderá con el DIT. ¿Cómo es la tabla de Talks Category? Vimos que era un Array. Entonces se parece mucho a lo anterior tiene un ROW ID y tiene un secuencial. En la tabla anterior estaba vacío porque era un único documento y no era un Array. Entonces por no ser un Array está nul. Pero aquí Category aparecían varios elementos necesito guardar cuál es el orden de los elementos dentro del Array. Entonces se utiliza el secuencial de ahí. Si fijáis el DIT se corresponde al mismo. La Form Key DIT se comporta como una Form Key de la tabla categoría Talks. Y veis que aparece un campo que se llama V- S. ¿Vale? Se ha habéis podido ver que los nombres de las columnas se correspondían con los nombres de los fields. ¿Qué nombre de field? ¿Qué nombre de columna? Le pongo a un a un escalar. ¿Vale? A un elemento de un Array? Pues cualquiera. Pues nosotros decidimos llamarle V. ¿Vale? Luego os explicaré qué significan los súficos. ¿Vale? Genial. Ya he metido tres tablas con toda la información y las relaciones entre ellas. Ya le voy a meter otro documento que es otra charla, la de José Miguel y os fijáis que he metido dos campos nuevos. ¿Vale? Su edad está ya mayor no puede más y la dirección la dirección de la empresa. ¿Vale? Entonces apareció porque yo he decidido en este momento que ese documento tiene que tener más campos. Pues meteré dos campos nuevos en una tabla y aparecerá una tabla nueva que siguiendo la convención que establecimos pues sería la tabla talk su documento speaker y su documento address. Pues la tabla todo lo que explica el address contendrá esa nueva parte del documento. ¿Vale? Y aparece entonces si os he fijado este no tiene categoría ¿Vale? Y veremos que el category está nul. ¿Vale? Esta parte es la más complicada de explicar ¿Vale? Y es si tiene hijos si un field tiene hijos toma valor y si no tiene hijo es nul. Entonces tengo tres estados no tengo hijo tengo hijo y es un documento y tengo hijo y es un array pues tres estados en un campo booleano pues nul true y false así se establece el criterio. true es que mi hijo es un array y false es que mi hijo es un documento y a nul es que no tengo hijos. y podemos ver que la tabla de speaker aparecen ¿Vale? Si hubierais ejecutado estas queries manualmente vosotros veríais que de repente hacer un seler de esta tabla aparecen dos campos nuevos mágicamente sin haber hecho vosotros ningún tipo de alter table ni nada. Y veréis que aparece una tabla nueva que es talks speaker address la que había nombrado antes que tiene un campo nuevo ¿Vale? por ser el el hijo de tercer nivel que tiene una foreign key a roba de la de la tabla anterior de speakers ¿Vale? Dudo mucho que os hayáis enterado ¿Vale? Espero que si algún día os queréis meter de esto con esto de verdad podáis recurrir a estos ejemplos y ver de verdad cómo son las relaciones ¿Vale? Al final los campos de did, read y pit son las los identificadores para hacer la relación de 1 a n ¿Vale? Es así de sencillo y la secuencia es para guardar los el orden dentro de los arrays entonces constantemente habréis visto que los nombres de los fields tienen guión bajo una letra ¿Para qué se utiliza? Pues utiliza para resolver un problema que tienen todos los sistemas que hacen business intelligence sobre mongo y es que el usuario cuando hace cuando hace insert en sus tablas para una columna edad a veces le puede poner el valor 61 luego le puede poner el valor 61,0 que es un float en vez de un integer o 61 entre comillas y es un string entonces el field edad ¿de qué tipo es? pues dependiendo del documento es de un tipo de otro entonces ¿cómo lo meto yo en un modelo relacional? ¿cómo creo la columna? la creo de tipo string la creo de tipo entero la primera que me venga se lo creo y el resto los ignoro pues la decisión que se tomó en Toro fue oye pongo los creo una columna por cada tipo que me venga de los documentos entonces si me viene un string pues le creo yo en bajo ese string si me viene un entero pues yo en bajo y entonces aparecerán tantas columnas como con ese nombre como tipos que me vayan creando en los documentos y con eso resolvemos el conflicto de tipos la nomblingatura está en la documentación mejor que la miréis ahí entonces al final se crea un esquema dinámico según van creando ese documentos se van creando tablas con una relación de 1 a n y los create tables y los alter tables se van haciendo dinámicamente según se parcial los documentos se interpretan se decide hacer un altertero sobre las bases de datos alguno puede pensar que puede ser costoso o no en este caso sobre sobre postgres es una operación muy muy barata por eso se puede hacer entonces lo que he contado es genial pero sí sí ha dicho que es más rápido como de rápido pues vamos a ver como de rápido voy a poner un par de ejemplos que no son los más optimistas vale son ejemplos sencillos y os podía poner aquí gometrix brutales y poner aquí que es mil veces más rápido voy a poner unas queries sencillas el ejemplo es el dataset de eventos de de github github en los repositorios públicos que existen todos los todos los eventos que suceden hacer un commit hacer un push borrar un repositorio que era un repositorio se van se van logando y esa información es pública entonces sacamos un terabyte de jasons de ese archivo que representan 375 millones de registros donde cada uno ocupa 2.700 bytes todo eso hacemos un import lo cargamos sobre mongo y de mongo lo replicamos a un toro entonces máquinas idénticas configuraciones idénticas que es lo que pasa pues un documento tipo sería este es qué tipo de eventos se hizo qué persona lo hizo el nick sobre qué repositorio cómo fue la acción vale es bueno entonces una cuerda típica pues oye dime cuéntame los los eventos de commit push o lo que sea que se han hecho en total cuántos de cada uno pues lo que es una cuerda de sql y lo que es la cuerda equivalente a mongo cuánto tarda pues un toro de b que es sobre postgres tarda 2 minutos y 30 segundos y un mongo de b tarda 30 minutos y medio 12 veces más para mí bastante otro ejemplo sería vale por complicarlo así de alguna manera sería de todos los push que se han hecho de todos los push que se han hecho los cómics que sean mayores se han hecho más de dos cómics hazme la media de cómics vale por repo vale una curie mi loca no tiene sentido de negocio pero era por sacarle chicha al sistema si hacemos esa query sobre un toro y sobre sobre un mongo pues estos resultados ocho minutos sobre un terabyte de datos en mongo de b o postgres y 28 minutos en el mongo vale también cuatro veces más más rápido nos podría poner más queries pero mejor que que lo pruebe vosotros vale instalar mongo instalar todo es muy sencillo lo mejor es que instaléis probéis y saqué vuestras propias conclusiones la pregunta es y por qué más rápido vale he hecho las las métricas aquí muy bonitas pero la tienes que creer vale entonces bueno voy a intentar dar el fundamento por el que es más rápido vale normalmente estamos hablando de volúmenes de datos que no caben de memoria son datasets de gigas de centenares de gigas que no te cabe en la memoria entonces mongo no es capaz de leer los datos tan rápido como quisiera entonces que tiene que hacer normalmente parcear toda la colección de arriba abajo porque tiene que evaluar todos los documentos porque si es una celeta de todos pues tiene que escanearlo entonces tiene que recorrerlo todo y entonces tiene que recorrer todos los documentos que están en disco entonces se ve muy penalizado por el acceso a disco si tiene que leer toda la información del disco tardará en hacer la query tanto como tarde en leer la información de disco luego hacerlas el filtrado ese será lo más barato y luego como es esquema dinámico vale esquemales no sabe qué información tiene cada documento hasta que lo lee tú no hace datos tienes un modelo racional en el que sabes qué columnas hay y sabes que tiene la columna o no la tiene en el mongo no hasta que no lees el documento no sabe si tiene el campo name o no por tanto tiene que leer todos los documentos uno a uno y por el documento localizar si existe el atributo correspondiente y hacer la query correspondiente sin embargo el modelo racional aparte de que no se tiene que leer el documento porque si estáis preguntando por un atributo de la parte principal del documento el root del documento solo tiene que irse en la tabla no tiene que leerse las ocho tablas asociadas en el modelo racional entonces va directamente a un subconjunto de datos que están en disco y luego como sabe qué campos hay tiene mecanismos para acceder directamente a esa información de forma directa vale porque guarda los subsets de dónde está cada campo porque sabe qué campos hay y sabe cómo localizarlos y si veis el y si hacemos un análisis mediante yo top vale una herramienta que te mide cuál es el uso de disco de los distintos programas que tengas en el sistema en una query vale este no es el de un tera vale un dataset de 1,4 gigas donde el volumen de datos al final en memoria en disco son 1,4 gigas pero que mongo por cómo implementa el mecanismo de persistencia que comprime con el snap y un montón de cosas raras lo reduce vale por compresión a 535 megas pues si haces una query que implique hacer un celer a ese disco lees de toda la colección te das cuenta que para esa query en mongo en la cantidad de bytes leídos de disco se corresponde con todo el tamaño de la colección de disco vale tiene que leerlo todo sin embargo para el misma query en toro o en postgres como solo tiene que ir a su conjunto de datos solo tiene que leer 88 megas vale de ahí viene la diferencia de rendimiento porque tiene que hacer menos accesos a disco y con eso más o menos sería lo que lo que es toro de b stampede vale se ha hablado de toro de b pero el nombre comercial de lo que hemos que lo está presentando es toro de b stampede cual es el roadmap el roadmap es haber sacado este año pasado lo que es toro de b stampede que permite hacer analíticas a lo largo de este año está planificado sacar la misma el mismo producto pero que además de comportarse como un nodo de réplica se pueda comportar como un nodo más de mongo que puedas quitar mongo poner toro y que sepa interpretar todos los comandos que que pueden mandarle a un mongo vale reemplazarlo vale sin paños calientes a finales de año está pensado que en vez de persistir sobre poses que es el motor de base de datos racional que hay ahora procesar un oracle un db2 un saco de server lo que demanda el mercado y luego ya para el año siguiente permitir que en vez de utilizar un una base de datos relacional de toda la vida sean datos más de datos con escalador horizontal tipo post xl y cosas así vale entonces habilitar ya la base de datos de muy escalables vale que sean de tipo relacional ese es el roadmap veremos si se consigue y y como que sé que lo que os he contado ha sido un lío y me y no habéis entendido nada prefiero que me hagáis preguntas vale entonces preguntas por favor eh da ojo arriba o hola esto de la inteligencia eh por confirmar te he entendido que es réplica si entonces si yo tengo un clúster de 3, 4, 5 mongos el toro de B tiene que dar cobertura a la réplica de todo el anillo actualmente porque entiendo que luego habéis hablado de Víctoro que pasaríais ya a postgres xl entonces estás hablando en un réplica set o un sardín de claro no no el plantamiento de toro cuando lo quieres añadir como réplica de tu de tu mongo la capacidad que tiene que tener es la de tu clúster de mongo y yo tengo repartido un tera entre 4 nodos mongo y quiero meter en réplica postgres entiendo que tiene que tener los cuatro teras los tienes en sardín 111 vale entonces ahora a día de hoy no hay soporte de sardín entonces necesitas que tenga cuatro no el toro necesitarás necesitarías cuatro vale pero te tendrás que picar tú el mecanismo de hacer unir los datos vale aquí está el lead developer te dirá cuando está preparado lo tiene ya montado el esquema de cómo hacer la réplica del sardín vale conectarse a los cuatro nodos y hacer el sardín en una única máquina eso vale está en el run map vale lo que pasa es que pues según las prioridades del dibujo ahora sería uno a uno al dibujo ahora al no existir sardín sería uno a uno ahora sí vale pero con el conveniente de que si se balancea los datos pues tienes que ser tú el que se preocupe de dónde están los datos genial muchas gracias nada ¿más preguntas? Hola has dicho antes que la principal ventaja que tenía en velocidad era porque no tenía que hacer tantas lecturas a disco como Mongo para sets de datos muy grandes que no ocupieran en RAM la pregunta es si el set de datos te cabe en RAM ¿cuál es la comparación de rendimiento con Mongo es igual es mejor es peor? pues la que te he puesto de 12x pues a lo mejor es un 2x vale porque a pesar de eso tiene que hacer menos cosas uno tiene que leer el documento parsearlo localizar los campos y si los dos datasets caben en RAM si caben en la RAM de Mongo y caben en la RAM de Postgres pues Postgres igualmente también como tiene ya la información estructurada a la hora de acceder y hacer un full scan de la tabla lo hace más rápido pero ya no es esa diferencia la ventaja de disco es la más grande pero no es la única vale muchas gracias él es el Liz de Perón hola que tal que otro punto es que para tener en memoria RAM ese dataset por ejemplo que había puesto en una de las últimas gráficas en el cual el dataset era de 1,4 GB y cuando estaba comprimido en disco eran medio GB para que eso te quepa en memoria tienes que tener 1,4 GB de RAM que no es mucho pero si quieres hacer análisis de 1,4 GB de RAM generalmente es un análisis muy sencillo en cambio para haber hecho ese mismo análisis en Postgres te hubiera bastado con tener 100 MB de RAM entonces si eso lo multiplicas por 100 pues 1,100 GB de RAM puedes hacer análisis todo en memoria en el otro necesitarías tener 1,4 TB de RAM para tener todo el set en memoria por ahí por ahí vale bueno ahí también gracias hola quería preguntarte acerca de cuando has comentado el hecho de añadir nuevas columnas aparecía la DAZ aparecía un address y añadías esas columnas el add column este si tienes un montón de filas suele ser muy costoso no porque en este caso porque la implementación como he usado es Postgres a Postgres le sale gratis por así decirlo vale como es un add column con un value de fald value null vale no tiene que hacer nada en las filas entonces lo único que hace es cambiar el esquema y decir oye hay una nueva columna que algunas filas tendrán y otras no pero añadir esa columna es muy muy barato ok y otra cuando has comentado que hay varios campos que representan el mismo campo en sí pero diferencian los datos es ahora hacer consultas como se como lo gestionáis o como recomendáis gestionarlo es decir yo pregunto una edad y tengo que hacer por edad string edad integral vale para empezar dale de collejas a tu developer por haber metido la pata vale porque no debería haber varios tipos entonces ahí lo que te diga es oye si de verdad es importante tener en cuenta los datos que están enteros y lo están en string en tu query haz una función que te coja uno u otro y te la transforme a entero si lo que quieres y operes sobre ello otra opción es hacer una vista vale ya como es un modelo de datos relacionales de toda la vida tú te picas tu vista y y haces tu función que haga la transformación en el sentido que tú quieras vale no hemos encontrado todavía nadie que tenga ese problema entonces por ahora lo dejamos abierto oye utilizar lo que mejor te valga y y nos cuentas por lo que comentas entiendo que todo lo debe es unidireccional al final realmente creas réplicas del contenido que tienes en mongo no hay previsto en el roadmap que comentaba que que haya una resistencia de datos en ambas plataformas o sea tanto en en sql como en en la versión de este año cuando se implemente o sea puedes implementar el protocolo todo lo complejo que queramos vale la primera versión es oye admito todos los comandos del driver de mongo vale a nivel binario yo admito todo lo hago todo y ya tengo ya tengo un sistema que se comporta como un mongo admiten las mismas operaciones el siguiente paso de la del roadmap sería y además me comporto como uno más del réplicas y generó los datos del upload y dejo que los otros mongos se conecten a mí y se repliquen entonces se podría si está en el roadmap si se va a implementar pues ni idea vale depende de lo que nos quieran los usuarios vale la teoría es que no debería costar mucho implementar el mecanismo de replicación y comportarse como un nodo más de ese réplica vale más preguntas pues muchísimas gracias Jero por tu charla que ha sido muy interesante gracias gracias aplausos gracias